Después de ti Cuando te quería Te lo demostré Me viste llorando Cuando terminó Te diste la vuelta Y en ese momento Te desconocí Cuando fui tan malo Todavía no entiendo Por qué te perdí Me juro mi vida Que me sorprendiste Con tu decisión Por el tiempo juntos Creo que merecí Una explicación Ya no te busqué Pero te confieso Que no te olvide No te olvide Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Pero no quiere decir Que te deseo No te olvide Ya en el proceso estoy Ya no es importante Si no valoras Lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Quiero Después de ti Quiero Después de ti No te olvide No te olvide Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Tal vez me ponga nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvide Y en el proceso estoy Ya no es importante Ya no es importante Si no valoras Lo que soy Te juro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti ¿Quién? Después de ti ¿Quién? Seguro voy a estar bien Seguro voy a estar bien Pues no te olvide Para no lo que soy Tú no te olvide Desde ti Todo lo que sea Después de ti ¿Quién? FIVE Gracias por ver el video.